Evaluación del sistema nervioso central La siguiente presentación se va a basar en las guías de ISUOC para la examinación del sistema nervioso central las cuales dividen a este examen en un examen básico y en un neurosonograma o neurosonografía fetal El examen básico, recomiendan las guías, debe realizarse a partir de la semana 20 y no antes Debe ser hecho por un ecografista que tenga experiencia en ecografía obstétrica, más que nada experiencia en anatomía fetal y se puede utilizar cualquier equipo En cambio, el examen detallado o neurosonografía debe hacerse en población seleccionada debe estar hecho por un operador experimentado y con un equipo de alta definición Es importante hacer hincapié en estas diferencias En el primer punto que hice a partir de la semana 20 es porque estructuralmente no termina de formarse el sistema nervioso central, sino hasta que se completa la primera mitad del embarazo Y luego el primer punto del examen detallado también es importante resaltarlo porque no es screening, se le hace a la población seleccionada Esto es, cuando hay sospecha de una malformación del sistema nervioso central o una paciente de alto riesgo para malformación del sistema nervioso central Ahí se le debe hacer una neurosonografía Con un operador que tenga mucha experiencia en el tema y no se puede utilizar cualquier equipo Esto no se puede resolver con un portátil blanco y negro sino que tiene que ser un equipo que tenga mucha resolución Entonces empezamos por el examen básico En el examen básico del sistema nervioso central tenemos dos tipos de evaluaciones Una cualitativa y una cuantitativa La cualitativa se hace sobre encéfalo y columna La cuantitativa únicamente en el encéfalo, o sea, en el cráneo Para la evasión cualitativa se utilizan transductores convexos En el encéfalo deben hacerse cortes axiales y son tres los cortes básicos que recomienda ISWOG El transventricular, el transtalámico y el transcerebeloso En cambio sobre la columna Para la evaluación cualitativa Esto es para el examen básico Solamente es necesario El corte sagital Según la guía ISWOG Entonces empezamos con la evaluación cualitativa del encéfalo El primer corte es el transvertricular Que es el corte alto Y en este se pueden observar las hastas anteriores y posteriores De los ventrículos laterales Miren aquí Es el primer corte El más alto El que está identificado con la letra A Y este diagrama se corresponde con esta imagen ecográfica En donde nos va a llamar la atención El K1 septum pelucidum Y la línea media entrecortada A expensas del K1 septum pelucidum Como se dijo recién Se observan los cuernos anteriores Y los cuernos posteriores Aquí estamos a nivel del atrio Y aquí vemos los plexos coroideos El segundo corte es el transtalámico Es inmediatamente paralelo e inferior al anterior Está en el esquema identificado con la letra B Y corresponde a esta imagen ecográfica Donde es similar al anterior Lo que domina la imagen Es el K1 septum pelucidum Y la línea media entrecortada Aquí observamos bien el tálamo Y en esta imagen de ejemplo Mínimamente se observa algo La parte más superior De los pedúnculos Si bien podemos también seguir observando Hastas anteriores Y hastas posteriores Este no es el plano ideal Para ver los ventrículos laterales Sino como ya se dijo El plano ideal Es el anterior O sea el primero El que estaba señalado con la A Este plano Se utiliza más que nada Para la biometría Y es importante al término Porque al término Puede desaparecer el K1 septum pelucidum Y se identifican mejor Las estructuras para medir En este plano Que es inmediatamente Inferior al anterior Aquí estamos viendo El plano de la fosa posterior Aquí cambiamos radicalmente Como se observa Esto corresponde En el diagrama A esta línea C Por lo tanto Lo que se hizo fue Descender La parte posterior Del transductor cómvex Al descender La parte posterior Lo que hacemos es Ver desde adelante Hacia atrás Estas imágenes Aquí tenemos El K1 septum pelucidum Muy poco de tálamo Pero mucho pedúnculo Estamos viendo acá Y vemos muy bien La silueta Del cerebelo Con el vermicerebeloso Y los hemisferios cerebelosos Y también Estamos viendo La cisterna magna Aquí Entonces este es el plano De la fosa posterior En donde Vuelvo aquí al esquema Y lo que hacemos es Estamos en este plano Y bajamos Bajamos La parte de atrás Del cómvex Cosa de Ir hacia Este plano Que nos incluya El cerebelo Y fíjense Que aquí Seguimos viendo Como está representado Aquí El K1 septum pelucidum Por lo tanto Nosotros En este corte Podemos Medir el DBP Porque fíjense Que pasa al mismo nivel Que es este Lo que no podemos medir Este DBP Nos va a dar igual Que si lo hacemos En el plano Segundo Pero Lo que No podemos hacer Es medir La circunferencia Cefálica Porque la sobreestimaríamos Porque fíjense Los que son obstetras Esto sería Un plano Suboccipito Bregmático Y ahora pasando A la evaluación Cualitativa De la columna Vamos al corte sagital Que es el único obligatorio En el examen básico A nivel de la columna Es muy importante Remarcar que el éxito Depende de la estática fetal Por eso está En amarillo Ese renglón Porque Un feto que tiene El dorso posterior Nos va a hacer Muy difícil Si no imposible Hacerle un corte sagital Por lo tanto La estática fetal Va a condicionar Las posibilidades de éxito De una evaluación Satisfactoria O no Y hay que evaluar Siempre los signos Indirectos De defectos De cierre Del tubo neural Que son los signos Encefálicos Los que se presentan A nivel Del endocráneo Cuando hay Un defecto Abierto En la columna Que son La banana Y el limón Muy brevemente Mencionar Que la banana Es un enclavamiento De El Cerebelo En la fosa Posterior En la cisterna Magna Porque es Traccionado Por presión Negativa Que ejerce El defecto Abierto Del tubo neural En la columna Más abajo Y Por el mismo motivo Se genera El signo Del limón Esto es un Aplanamiento De los frontales Por presión Negativa Hacen que Pierdan su forma Normal Y se Aplanen Así que Estos son los signos Que hay que buscar Cuando se sospechan De efectos de cierre Del tubo neural Signos encefálicos Signos indirectos Y la evaluación Cuantitativa Es la biometría Cefálica Diámetro Biparietal Y circunstancia Cefálica Más El diámetro Transverso Del cerebelo El diámetro De la cisterna Magna Y el diámetro Del atrio Aquí estamos viendo Un esquema De cómo se debe Medir el atrio Y un ejemplo Con una ecografía Donde vemos Que los cálipers Se posicionan En el nivel Del glomus De los plexos Coroidos De qué hablamos Cuando mencionamos Neurosonografía Bueno Como ya se dijo El estudio detallado En el examen detallado También se adelantó Que se necesitan Para implementarlo Indicaciones precisas O sea Esto no es screening No se le hace A la población general Sino a la población Preseleccionada Y las indicaciones Son riesgo aumentado De alteración En el sistema Necesatral O bien Sospecha De alteraciones Estructurales Se realiza Un abordaje Combinado Por vía Transabdominal Y transvaginal Cuando la presentación Así lo permita Y se debe Estudiar a la columna En los tres cortes Posibles O sea No solamente En los agitales Sino también En axiales Y coronales Empezamos Por el encéfalo Se han estandarizado Cortes De dos tipos Coronales Y sagitales Los cortes Coronales Son cuatro Transfrontal Vamos adelante Hacia atrás Transcaudado Transdalámico Y transcerebeloso Y los cortes Sagitales Son El sagital Estricto Y los parasagitales Izquierdo Y derecho Que en realidad Estrictamente No son Parasagitales Sino que son Cortes oblicuos Como vamos a ver A continuación Empezamos por El corte Transfrontal Que es el corte Más anterior Fíjense Aquí en el esquema Está ilustrado Por esta línea Denominada A Y en este Vamos a ver Que la línea Media Es continua No está Interrumpida Se observan Los huesos Efenoides Y también Se observan Las órbitas Este es el Primer corte El más anterior El segundo corte Coronal Es el corte Transcaudado La línea media Aquí sí se encuentra Interrumpida Estamos aquí En el B La línea media Así es una Interhemisférica Interrumpida A expensas de esto Que es la rodilla Del Cuerpo calloso Que aquí se presenta Levemente más Ecogénica Que en planos Posteriores Luego Cabum septum Pelucidum Los Astas Anteriores Por debajo De lo mismo Los núcleos Caudados Y lateralmente La cisura De silvio El tercer plano Coronal Que es posterior Es el C Como estamos viendo En el esquema El C Y lo que se observa Es como el anterior También La línea media Interrumpida También por el cuerpo Calloso Pero en este caso Se lo observa Más hipoecoico Ya no vemos Cabum septum Pelucidum Sino la continuación En posterior del mismo Que es el Cabum vergae Algo vamos a ver De astas anteriores Y empezamos a ver Los tálamos Que aquí son como Dos columnas Abiertas Hacia los laterales Y si nos vamos Un poquito más atrás Se van a presentar Como si fueran Rectas Erguidas Bien perpendiculares Al piso Y el cuarto plano Coronal El más posterior El trance de velozo Lo que se observa Este es el esquema Y esta es la imagen Los cuernos posteriores Que nunca deben contener Plexos coroidos En condiciones normales Si se los encontramos Ecogénicos Tenemos que sospechar Que no es normal Posiblemente se trate De una hemorragia Luego vemos La tienda del cerebelo Los hemisferios Cerebelosos El vermis Cerebelosos Y aunque hipocoica Esta es la cisterna magna Ahora los cortes sagitales El sagital estricto Vamos a ver El cuerpo calloso Con sus tres segmentos Principales Que son rodilla Cuerpo Y esplenium Corte sagital estricto Cuerpo calloso Rodilla Cuerpo Y esplenium Luego Cabum septum pelucidum Como se dijo hace un momento A la continuación Hacia posterior Que es el cabum septum bergae Y finaliza con el Cabum septum interpositum Luego el tercer Y cuarto ventrículo El cuarto se puede observar bien El tercero es prácticamente virtual Todo esto constituye El tronco encefálico Y aquí Masecogénico en el medio Vamos a ver El vermis cerebeloso Otra imagen Representando lo mismo Miren que bien que se ve aquí Con esta ecografía endovaginal Esto es una endocavitaria Y fíjense lo bien que estamos viendo aquí El cuerpo calloso Que se ve más ecogénico en su periferia Y más hipoicoico en el centro Con la parte anterior O rodilla Cuerpo y esplenium o posterior Prácticamente no estamos viendo El cabum septum pelucidum Pero vemos muy bien El cabum septum vergae Y el interpositum El tronco encefálico Y mínimamente El vermis cerebeloso Nos puede ayudar a utilizar El doppler color Y el doppler de energía Fíjense que este es un corte sagital En donde lo que nos llama la atención En el modo B Es esto Que esto es el cabum septum pelucidum Un ibergae Aquí también Pero para Fíjense que esta es la frente Y este es el occipital Está como un corte sagital Mirando al cielo el feto Y esto es la arteria pericallosa En color como se acerca Al transductor rojo Y al alejarse azul Y esto es con doppler de energía Entonces la arteria pericallosa Va a tener esta configuración normal Cuando está presente el cuerpo calloso Que es esto que tenemos aquí Este es el cuerpo calloso Y estos son los cabos Y los cortes para sagitales u oblicuos Como ya se dijo Se mencionan como para sagitales Pero en realidad son oblicuos Fíjense en el esquema Parten del medio Y se van alejando hacia el lateral Con esto podemos ver Los ventrículos laterales Con los plexos coroidos El parénchima periventricular Y la corteza En la neurosonografía de columna Podemos practicar los cortes axiales Que constituyen una evaluación dinámica En esta hay que observar La convergencia De los arcos posteriores A nivel tora-columbar Como se va a ver En la próxima diapositiva En el corte sagital Se observan dos líneas paralelas Que convergen en el sacro Y en el corte coronal Se pueden ver una, dos O tres líneas paralelas Según la angulación Que se le dé al transductor Esto es lo que decía hace un momento Fíjense que a nivel tora-columbar Hacemos cortes axiales De arriba hacia abajo Como generando una película Como están viendo Y se debe observar La convergencia De las astas posteriores Que hacen como una carpa Que nunca se abre Ahora bien Hay que tener cuidado Con los cortes axiales Porque Como se dijo Esta secuencia Esta evaluación dinámica Es posible solo A nivel torácico y lumbar Como estamos viendo En las imágenes B y C En la imagen A Se ejemplifica Un corte axial A nivel cervical Donde tiene una especie De estructura Más bien rectangular Y a nivel sacro En la imagen D Se observa Como una aparente abertura Con lo cual Esto es una especie De rectángulo cervical Y esto es como si Estuvieran abiertas Aquí en el medio A nivel sacro Donde convergen Acá y acá Acá y acá Es a nivel tóraco Y lumbar Corte sagital A nivel Lumbosacro Donde estamos viendo La médula Que llega aproximadamente Hasta el nivel De lumbar 2 Y a partir de ahí Empieza la cola de caballo Y en los cortes Cadronales Como ya se dijo Se pueden observar Dos o tres Imágenes Depende de La angulación Que se le dé Al transductor Estamos viendo En la reconstrucción De superficie Perdón Reconstrucción esquelética En blanco y negro Como se ven Dos centros Y en la Que es de color sepia Se ven Tres centros Y esto es Según la angulación Como ya se dijo A manera de epílogo De la guía De evaluación Del sistema nervioso central Podemos decir Que el examen Básico Hecho en pacientes De bajo riesgo Más de 20 semanas Con cortes Transventricular Y transcerebelosos Que son normales Cuya cisterna magna Tenga un diámetro De entre 2 y 10 milímetros Y el corte sagital De la columna Sea normal No requiere más estudios Empecemos por el principio De la génesis Del sistema nervioso central Sin por ello Pretender Hacerle honor Al título De esta diapositiva De embriología No se va a hacer Un desarrollo Embriológico Simplemente Una muy muy breve Introducción En la cual podemos decir Que en la sexta semana De amenorrea O sea Embriológicamente Dos semanas menos Hay una flexión ventral Del polo cefálico Y a partir de aquí Empiezan a definirse Las vesículas primarias Que son De adelante hacia atrás El prosencefalo El mesencefalo Y el rombencefalo Una semana después Aparecen las vesículas Secundarias Del prosencefalo Van a emerger El telencefalo Y el diencefalo Y del rombencefalo Se van a generar El metencefalo Y el mielencefalo Quedando como tal El mesencefalo O sea Que la sexta semana Definimos Las vesículas primarias Prosencefalo Mesencefalo Rombencefalo Y una semana después Aparecen las secundarias Telencefalo Y de encéfalo Expensas del prosencefalo Metencefalo Mielencefalo Expensas del rombencefalo El mesencefalo Sigue igual Todo ese palabrerío Lo podemos ver Un poco más Gráficamente Con este esquema Del prosencefalo Como se dijo Que es una vesícula primaria Aparecen dos secundarias Telencefalo Y de encéfalo Que van a dar Origen a los ventrículos laterales Y a los hemisferios cerebrales Si bien en un primer momento Semana 7 El mesencefalo Queda como tal Tal a lo largo se va a convertir En el acueducto de silvio Y el rombencefalo En las vesículas secundarias Metencefalo En mesencefalo Que van a dar origen Al cuarto ventrículo Protuberancia Bulbo Y médula espinal Ecográficamente Vamos a poder definir Las vesículas primitivas En la semana 7 Y aún mejor En la 8 Aquí Estamos viendo Lo que habíamos mencionado antes Este es el prosencefalo El mesencefalo Y el rombencefalo Al final de la semana 9 Nosotros ecográficamente Vamos a poder Distinguir El denominado Signo de la mariposa Que es lo que estamos viendo aquí Es un corte axial De la calota En donde se ven Muy claramente Los plexos coroideos De todas formas Les advierto Esta imagen Que están viendo En este momento Es de una ecografía De 13 semanas Puse una de 13 semanas Porque Quiero darles un ejemplo Que sea muy claro Sin embargo Esto Aunque con menor nitidez Con menor definición Se empieza a ver ya Desde la semana 9 Cuando el volumen De líquido amniótico Aumenta Podemos estar Ante la presencia De una ventriculomegalia O de una hidrocefalia Antes de meternos En estos temas Vamos a hacer Dos breves menciones Una es sobre La estructura Del sistema ventricular Y la otra Es sobre La circulación Del líquido Cefalorraquidio Aquí estamos viendo Un esquema Del sistema ventricular Este lo podemos Dividir sencillamente En dos partes Una que es Lateral O bilateral Y la otra Que es medial Los componentes Laterales Están constituidos Justamente Por los denominados Ventrículos laterales Que son estos Este Y este otro Que está aquí atrás Que se representa aquí En la figura Los ventrículos laterales Constan de Un cuerno anterior Atrio Y cuerno posterior Ecográficamente Esto es lo que nos importa También tienen Unas prolongaciones inferiores Pero nosotros A tener en cuenta Atrio Cuernos posteriores Y cuernos anteriores Están comunicados Con el tercer ventrículo Que es esto Que vemos aquí Por el foramen Interventricular De Monro Y a su vez El tercer ventrículo A través del acueducto De Silvio Se comunica Con el cuarto Otoventrículo Este finalmente Por el agujero De Magendi Va a permitir La circulación Del líquido Cefalorraquidio A través de la médula Y por los agujeros Laterales De Lushka Va a salir Del sistema Ventricular El líquido Cefalorraquidio Aquí tenemos Un esquema Como si fuera Una sombra De lo que serían Los ventrículos laterales Ahí están Ahí están Los plexos Coroidios Que es el tejido Que genera El líquido Cefalorraquidio Luego pasa Por el agujero De Monro Al tercer Ventrículo Y en este Desciende Por el acueducto De Silvio Hasta llegar Al cuarto Ventrículo Por el agujero De Magendi Va a continuar Por el canal Medular Pero por los agujeros Laterales De Lushka Salen del sistema Ventricular Y van a Rodear Todo lo que es La periferia Del encéfalo Contactando Con la dura madre Hasta finalmente Reabsorberse En las Granulaciones De Pacioni Ese es el circuito Que hace Desde su génesis Hasta su Reabsorción El líquido Cefalorraquidio Se considera Ventrículo Megalia A una dilatación De los átrios Ventriculares Que puede ser Uni o bilateral Para considerarlos Dilatados El átrio Tiene que medir Más de 10 milímetros Pero menos de 15 Si hablamos De ventrículo Megalia Muchos autores Consideran Actualmente Que la ventrículo Megalia Esto es La dilatación Del átrio Entre 10 y 15 milímetros Se puede subdividir En leve y moderada Con un punto de corte En 12 milímetros O sea que Entre 10 y 12 milímetros Hablamos de una Ventrículo Megalia Leve Y entre 12 y 15 Moderada Se presenta Se presenta En menos del 2% De los recién nacidos Y ante Una ventrículo Megalia Lo que se debe hacer Es evaluar Fundamentalmente El resto Del sistema Ventricular El tercer ventrículo Se lo considera Normal Con un diámetro Máximo De 3 y medio milímetros Y el cuarto Ventrículo Con un diámetro Máximo De hasta 5 milímetros Aquí estamos viendo Una medición De un atrio Ventricular Que es normal Da 9 milímetros En este caso Se está midiendo Apenas por Atrás del glomus A nivel De la Cisura Parieto Occipital La ventrículo Megalia Puede ser aislada En ese caso Se considera Generalmente Una variante Normal Fundamentalmente Si mide Hasta 12 milímetros Pero En una proporción Importante De casos Se encuentra Asociada En hasta un 50% De los casos A malformaciones Y en un 3% A neumploidías Y de estas 4 de cada 5 Son trisomías 21 O bien Puede ser evolutiva O sea Que es un primer paso Que va más allá Y que evoluciona Ya a Una hidrocefalia Aquí estamos viendo Una Ventriculomegalia leve Fíjense Que mide Casi 12 milímetros Las causas Bueno Como se observa Pueden ser idiopáticas Hemorrágicas Tumores Infecciones O Vasculopatías Las asociaciones Son muchas Acá tenemos Una lista Tomada De un libro De texto Que no pretende Agotarlas Pero quiero que Que se fijen En el último ítem Que es bastante Elocuente Muchos síndromes O sea Que la lista Es enorme Va más allá De lo que están Viendo en este momento Como se dijo Hace un momento Ante una Ventriculomegalia En ese instante De la detección De la sospecha Hay que ver Cómo está el tercer Y el cuarto Ventrículo Si están dilatados O no Pero a posteriori Cómo se Completan Los estudios De este caso Bueno Hay que hacer Una neurozonografía Hay que hacer Un escala Atómico Detallado Fetal Por supuesto Una ecocardiografía Fetal Averiguar Investigar Buscar Infecciones Perinatales Y eventualmente Considerar Un cariotipo Fetal Bueno El pronóstico Depende Fundamentalmente Del tamaño Asociaciones Y evolutividad Porque La bilateralidad No incide En el pronóstico Aquí lo que importa Es el tamaño O sea A mayor dilatación Peor pronóstico Por supuesto Si está asociada A una malformación Esa malformación Puede condicionar El pronóstico O bien Si es evolutivo Si va aumentando Hasta convertirse En una dirocefalia El mejor pronóstico Se da Si es leve Y aislada Y en estos casos El desarrollo Neurológico Normal Se da Hasta en el 93% De los casos Bajando A un 84% Aproximadamente En las moderadas Cuando hablamos De dirocefalia Estamos hablando De una dilatación Del atrio Superior A los 15 milímetros En estos casos Siempre es patológica No podemos Como en la ventriculomegalia Considerar Que si es leve Y aislada Puede llegar A ser una variante Normal No Aquí siempre patológica Se presenta Se presenta En tres De cada mil Nacimientos Habitualmente Es bilateral Y las asociaciones Extracraniales Son superiores Al 60% Cuando en la ventriculomegalia No llegaba Al 50% Y también Se asocia En un 11% A anomalías cromosómicas Recuerden Que en la ventriculomegalia Era del orden Del 3% Aquí estamos viendo Una hidrocefalia Fíjense Este atrio Como Excede Los 15 milímetros En este caso Mide 18 milímetros Y lo que llama Atención A simple vista Es La condición Pendular Si se me permite El término Del plexocoroideo O sea El plexocoroideo Cuelga Mecánicamente ¿Cómo se produce esto? Bueno Tiene relación Con Con el líquido Cefalorraquidio Ya sea Por un aumento En la producción O por una obstrucción En su circulación O bien Con la disminución De la reabsorción A nivel De las De las Granulaciones De Pachoni Y también Hay otro mecanismo Que es Una inundación Del líquido Cefalorraquidio Como respuesta A una destrucción Del parenquima cerebral La clasificación Es sencilla Se dividen Se dividen En dos grandes grupos Obstructivas Y no Obstructivas Y las Obstructivas A su vez Se subdividen En Intraventriculares Y extraventriculares A las Intraventriculares Se las conoce Como no Comunicantes Y a las Extraventriculares Como comunicantes ¿Qué quiere decir Todo esto? Bueno Todo esto Lo que Intenta Graficar Es el nivel A donde Se produjo La obstrucción Estoy hablando Del caso De las Obstructivas Que son Las más Frecuentes Y por eso Están Resaltadas En amarillo Y el Punto El punto Importante El que Hace la Diferencia Es el Cuarto Ventrículo Cuando La Obstrucción Se da En la Base Del Cuarto Ventrículo Estas Hidrocefalias Obstructivas Se las Considera Intraventriculares O no Comunicantes Porque Recuerden Ustedes Que en la Base Del cuarto Ventrículo Están El agujero De Magendi Y los Agujeros De Lushka Estos Agujeros De Lushka Son los Que envían El Líquido Cefalorraquidio Al espacio Subaracnoideo Y el de Magendi Al canal Medular Por lo tanto Si hay una Obstrucción De cualquier Etiología A este Nivel Solamente Se va a Dilatar Lo que Está Por encima Y por encima Que hay El cuarto Ventrículo Acueducto De Silvio Estoy yendo En forma Retrógrada El tercer Ventrículo Los ventrículos Laterales O sea Que no van A comunicar Ni con El Con el Canal Medular Ni con El espacio Subaracnoideo O sea Toda la Perifería Del encéfalo Las Extraventriculares Son las Comunicantes O sea Si hay una Obstrucción Más allá De la base Del cuarto Ventrículo Lo que Estas son Infrecuentes Bueno Las no Obstructivas También son Infrecuentes Y tendrá Relación Con lo que Se mencionó Ya En dos Ocasiones Al menos Que es un Aumento De la Producción O una Disminución En la Reabsorción O sea Que en la Práctica Casi Todas Son Obstructivas Intraventriculares Que es lo Mismo Que decir No Comunicantes Y ¿Cuáles son Las causas Múltiples? Hemorragias Infecciones Tumores Vasculopatías O alteraciones Estructurales Como Agenicia Del cuerpo Calloso Malformación De Dandy Walker Meningocele ¿Qué se hace Ante una Hidrocefalia? Bueno Se hace Una Neurosonografía Un Escana Atómico Detallado Fetal Una Ecocardiografía Fetal Por lo De las Asociaciones Se Buscan Infecciones Por medio De Torch Y Eventualmente Se Considera El Cariotipo Fetal El Pronóstico Es malo La Mortalidad Anda En el Orden Del 30% Y La Morbilidad Es Superior Como Mínimo De Un 40% Son Algunas Imágenes Para Ilustrar Como Ejemplo Fíjense Aquí Hay líquido En Este Cráneo En Esta Calota Pero Hay Una Conservación De La La Oz Del Cerebro La Cisura Inter Hemisférica En Este Otro Apreciamos Una Muy Marcada Dilatación Bilateral Y Aquí Nos Llama La Atención Algo Y Es Que El Plexo Coroido Del Aquí Este Plexo Coroido Que Corresponde Al Hemisferio Que Está Próximo Al Transductor Está Colgando Está Yéndose Al Otro Hemisferio Esto Es Muy Característico Esto Llama Mucho La Atención Y Otra Cosa Es Que Tenemos Os Tenemos Cisura Interhemisferica Tenemos Línea Media Pero Fíjense Que También Tenemos Cierta Cantidad De Corteza Cerebral O Mejor Dicho De Parénkima Parénkima Comprimido Contra La Calota Y Esta Y Esta es Otra Imagen Similar Al Anterior En La Cual Vemos Que Hay Un Compromiso De Todo El Sistema Ventricular También Se Ve Comedio Y Se Ve Algo De Parénkima Contra La Calota Sistema Dicho Sistema Tema